Pegó en el poste y llegó Ariel, que es goleador, para eso lo tenemos, esos son los goleadores, ¿no? ¿Qué tanta confianza ha dado un resultado como este hoy? Y mucha, porque siempre es bueno ganar, gustar y meter goles para que la gente se vaya contenta, a la gente le gusta venir a ver goles y para nosotros también confianza. Ariel, nuestro delantero, mete dos goles, lleva tres ya en el torneo, escoge con tres, entonces ahí vamos bien y eso le ayuda a nuestros delanteros a agarrar confianza. ¿Materer en el primer lugar también? Isaac Usta tiene que estar en los primeros lugares, no en el primer lugar, esa es nuestra meta, nuestra meta ahorita es ir paso a paso, contra la UCR se ha hablado muchísimo, pero yo creo que sinceramente desde ese partido no he hablado, pero yo creo que no se nos prestaba, usted ve el fútbol de nosotros y es abrir la cancha, jugar de pie a pie, en esa cancha no se podía, no había espacios, la UCR pues hizo su trabajo y nos complicó, pero contra Pérez de León en esa cancha, en cancha grande, pues se vio parecido a un partido como hoy, que tuvimos bastantes llegadas, bien parados atrás y yo creo que con un buen volumen de juego. Gracias. Voy bien, voy bien, el equipo se ve bien, es que cuando el equipo se ve bien, todos nos vemos bien, vea y él llega, mete dos goles, en la pretemporada estaba ahí un poco muerto, como decimos, no estaba jugando, ahí ha entrado David. Mauricio, excelente gol, es una joyita eso dentro del área.